Yoriiii Usa FURIA DRAGON de nuevo Y bueno en mi tardo, soy Grudy Y hoy venimos en un nuevo video de Pokémon blanco y negro 2, Randomlock Pero esperad que estamos en Ciudad de Ingobey y venimos a haber hecho el primer Ginásen que por cierto lo habéis visto vamos a dejar enlazado aquí arriba Y si no queréis volver a perderos nada deberíais suscribiros tenéis un botón abajo que pone suscribirse ahí al lado una campanita con la que Youtube os avisa de todos los vídeos que sacamos de esta serie Y hoy se nos viene un episodio bastante completito porque tenemos por delante nuevas rutas, nuevos entrenadores, peligros inminentes y tal vez incluso el segundo gimnasio Así que sin más dilación, ¡al turrón! ¡Y ya estamos en invierno! ¡Que es invierno! ¿Por qué? Porque cada mes en el mundo real cambia la estación en el juego Bueno, bueno, no vayas de guay, la vida es dura ahí fuera, déjame que te lo demuestre Y nos toca combate contra el precoces, Montañero Jerónimo nos desafía y me saca un tepi Y a mí a Tayo ¿Cómo ha dicho usted? Y a mí a Tayo ¡Hola, Odis! ¿Qué tal? Muy bien, tú con Odis estás fastidiado Cambio a mi Pokémon y saco a Ivano El cual se lleva un látigo, menos mal El Tayo enemigo usa ataque rápido, tiene prioridad Me golpea, no me quitan nada Y Charlotte usa tumbas rocas Directo a ese pajarraco Vamos allá, contornadito ¿Este cerdito va a salir volando? Tú lo que estás viendo es un cerdo volando Me voy a dejar látigo Bueno, esto no me está gustando porque me está bajando la defensa Te impresiono, así Y Jorge Peto Y impresión No, 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 me hace rastreo Me estás dando mucho miedo, cerdo Me estás dando mucho miedo Tengo miedo Tengo miedo Y vamos allá con tornado ¡Es así! ¡Es así! ¡Este cerdo va a salir volando! ¡Cuánto en rocket! ¡Ya está! ¡Talo! ¡Y ya está! Montañón Jerónimo a tu casa Eres consciente que estamos en hierba alta, ¿verdad? ¡Gradie! Un momento, un momento, un momento, un momento ¡Ya! ¿Podemos coger el objeto? Y el objeto es... ¡Una super rival! Vale, el problema es que estamos... ¡No un poema! ¡Noooo! ¡No, socorro! ¡Ay! ¡Atrapada! ¡Ay, ayuda! ¡Deja de irme! ¡Aria, escápas sin problemas! ¡Hola, qué tal! Uy, ahora que me fijo Así que llevas todos Pokémon contigo Bueno, cuanto más amigos hayan las divertidas sea tu viaje, ¿no? Pues nada, te voy a dar esto para que atraves más Pokémon todavía Ojo, que nos da los super mal ¡Chavales llegamos a Ciudadza de hormigón! ¡Hay un abuelito aquí con un nube-no! corriendo y un objeto es un audino porque es un hielo que chulo veneno de hiedra es potentísimo como te afecte en las fastidiado sabes lo que hice yo ir al polígono y atrapar un magnemite asunto resuelto ¡aparcao! ¡oh! nos ha dado pokebats ¡gracias! y es curioso ¡oh! ¡y la papelera! ¡y la papelera! ¡he matido todo! dos mil años más tarde llegamos al polígono hormigón esto significa nueva ruta así que aquí primer objeto precisión x hola calvo ¡calvo! oye tengo un auténtico chollo para ti ¿me cambias tu pokeball por una super bad? me haré una oferta que no rechazará pues vale nintendo logic venga va con un par de narices primer pokemon de ruta y es... un grimer ¡ay me encanta! vale guay un grimer bien correcto vale pues mi primer pokemon de ruta es... ¡una bomba snout! ¡di que si! y encima nevada maravilloso ¡que vergüenza! ¡que vergüenza! me la juego chavales crucemos dedos vamos ahora con la super bad me la juego a ver si hay suerte dios que mala suerte estoy teniendo ojo eh aria utiliza placasca contra grimer vale me quita muy poquito me usa bufetón lodo ahí está es mi tipo tierra aguanto utilizamos el agua fresca para curar a Ivano no la jugamos curamos toda la vida vale agua más no utiliza malicioso lo cual nos baja la defensa mal algo anda mal vamos por lo sucio reducción ahí aumentando la evasión utiliza nieve polvo y no falla y no falla segunda reducción segunda reducción chavales aumentamos de nuevo nuestra evasión ha usado viento y hielo y no lo esquivamos pero que es esto catorce de vida pero usa placaje grimer evita el ataque no mola y me hace fortaleza no mola tampoco bueno pues vamos de nuevo con placaje esta vez si le hacemos daño y le dejamos ya en naranja pero el me usa destructor bueno aguanto 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 bien utilizamos poción en Ivano crucemos los dedos utiliza nieve polvo pero y falla evitamos el ataque vale yo he llevado un nuevo con placaje en mi partida y ese grimer entra en zona naranja sigue en zona naranja que hago le he intentado y te hace más venenoso oh gasto la segunda poción curamos a Ivano 48 de vida a mama no bautiza hoja afilada pero evitamos el ataque de nuevo pues yo le lanzo mi super mal a mi grimer por favor vamos venga a ver si hay suerte uno dos tres y nuevo pokémon nuevo pokémon de ruta vamos allá con tornado a ese abomas no le va a ser muy eficaz lo dejamos en amarillo tranquilos tranquilos abomas no nos hace malicioso nos vuelve a bajar la defensa no era ataque bueno evitas el ataque evita el ataque bien 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 después de un agua fresca dos pociones y verse morir y verme morir crucemos dedos por favor uno dos tres y no pokémon la sufrición real la sufrición real os presentamos a hispánico y vaya lindsey los nuevos pokémon de ruta pero antes de continuar la combata vamos con el comentario destacado de hoy que es el de navi que nos cuenta que aunque los pokémon shiny aparecieron en la segunda generación realmente es a partir de este juego blanco y negro 2 cuando se les da mayor relevancia y es que es en este juego donde nos dan por primera vez el amuleto iris e incluso algún que otro pokémon shiny de premio la cosa vale ¡Chinies! entramos en el polígono hola señor oye tú entrenas pokémon ¿no? claro quiero animar a alguien de alguna manera de los superiores de este polígono ¿me podrías echar una mano? a ver ¿puedo animar a este señor? ¿qué? el capatán ha dicho que tengo que combatir contra ti que no que no quiero pelear que yo quería animarte ahhhh ahhhh why are you running? bueno pues el operario me saca a aaron y me saca un lombre aaron usa fortaleza no más para empezar hispanico usa bofetón lodo contra aaron y le quita casi toda la vida me hace absorber a un tipo planta ¿en serio? pues sí pues nada me has quitado una de vida felicidades campeón vamos allá con nieve polvo directo hasta el hombre será un wampuchman no ¿qué coña? hispanico usa de nuevo bofetón lodo contra este aaron y este aaron termina de caer y el lombre mientras tanto a Brody le hace absorber de nuevo venga campeón ya me has quitado dos puntos de vida bueno vale yo utilizo viento hielo y le quito un poquito más voy de nuevo con viento hielo y este puede ser el final de este lombre sí señor toma ya sí señor guay operario bosco saca Pawniart bueno hispanico se retira porque ha hecho un gran trabajo y sacamos a Yuri Pawniart hace corte furia nada más para empezar ahí corte furia a tu Cameroon pero no es muy eficaz ojo que Nootly usa hoja afilada hoja afilada último planta enhorabuena campeón no es muy eficaz vamos allá con viento hielo y esto posificar un casi casi bueno Yuri va con magnitud magnitud 7 ahí está directos de Pawniart que cae entero sí señor one punch man nieve polvo hasta luego y ahora sí que sí estufi nuflis enhorabuena y aquí abajo hay un objeto yes MT46 ladrón vamos contra el segundo operario vale venga hola segundo operario que un combate ahora mismo bueno no está ya mal una distracción aquí encima de una vega pero que yo no quiero operario más nos desafía y me saca un Maril y a mí a un Swinub utilizamos hoja afilada directo casi maldición vale vale pero esto es un one punch man de diferido porque como vamos a poner granizo adiós Maril hasta luego Luca yo saco a Yuri mientras tanto y Swinub me hace nieve polvo ojo ojo Yuri por su parte usa ascuas contra Swinub y Swinub pues cae entero problema resuelto operario Max saca es no ver y yo sigo aquí y uno nuevo empieza yo por mi parte uso ascuas y este es no ver cae de una sola muchísimas gracias a Sober por tu participación operario Max saca a Omanai así que vamos con hoja afilada y esto puede significar un one punch man sí señor ahora sí que sí hola buen señor el último operario así que qué te parece si echamos un combate dos Pokémon tiene el operario Milo que nos desafía y saca Ferrosi y a mí a Deino pero qué os ha dado con los Deinos y los Swinub yo soy inevitable Deino usa foco energía para empezar para fomentarse los críticos y yo le uso gas venenoso ahí a lo sucio para intentar hacerle algo utilizo viento hielo a este ferroset ahí está que le bajo la velocidad lo cual es bien y él utiliza fortaleza bien vamos por el buen camino se acabó Deino usa mordisco para empezar ahí mordisquito vale pazo de vida dios tío bofetón lodo bofetón lodo y le baja la precisión menos mal cambia a Stilix hispánico te has portado muy bien ven aquí y en lugar de hispánico metemos a Charlotte Deino usa furia dragón menos mal de la que salió no varía madre mía qué mierda hago ahora cambiar de Pokémon otra vez vamos allá de nuevo con viento hielo ahí directo a este ferroset y yo creo que le vamos a dejar el rojo rojo que te acojo y le volvemos a bajar la velocidad vale él utiliza placaje pero placaje lo aguantamos perfectamente nos queda 4 de vida pero gracias al granizo queda con un hito de vida retiramos a Charlotte y sacamos a Yuri ahí estamos el Deino usa furia dragón de nuevo ay dios mío y yo me quiero acordar de todos sus muertos básicamente porque me deja con 5 de vida y ahora qué? Yuri utiliza magnitud es más rápido magnitud 7 crucemos cientos y ahora qué? que le queda otro? que tienen de la tini pero por qué? utilizamos hielo de polvo y este es el final de este ferroset y va a enviar a Fungus vamos allá con viento hielo esto le va a hacer mucho daño queda con un hito de vida y el canizo zarandea Fungus y que con un hito de vida no te creo es muy bueno bueno pues de la tini usa ciclón así pa pesar vale pero ciclón te mete en un bucle pero aguantas vale gas venenoso envenenado claro pero es que esto significa que ahora pero no le puedo sacar a él da igual pero puedes curarlo con una poción vale esta la envenenación hace su efecto dratini usa onda trueno y te lo paraliza maravilloso fantástico de verdad hispánico sufre parálisis y no puede moverse pero usa bufetón lodo usa bufetón lodo a pesar de la parálisis venga 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 pero le bajas la precisión madre mía hispánico se está aportando y yo también dratini usa otra vez ciclón pero evita el ataque pero evita el ataque sí vamos allá con bufetón lodo directo a este dratini ya se está portando hispánico paralizado y evita el ataque le baja la precisión toma ya toma nieve polvo a este fungus ahí estamos adiós y baladizio a nivel 14 ojo que no captura a nivel 10 el ratini de nuevo usa repetición no mola esto no esto sí que no mola repetición y me he atrapado antes no estaba atrapada ahora sí utiliza un bofetón lodo vale ya está en zona amarilla le bajas la precisión y muda se ha curado el envenenamiento no te creo maldita sea el dratini ha usado ciclón no no utiliza ciclón estás a 13 de vida y te ha hecho retroceder la leche y he atrapado con la repetición aria poción esto es en serio aria utiliza una poción y se cura 31 de vida venga me usa ciclón evita el ataque grande a pesar de estar paralizados ojo 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 el dratini usa repetición de nuevo pero yo ya estaba repetida pero evita el ataque bien hispánico usa destructor a pesar de su parálisis funciona y ¡que es rojo! sí señor destructor de nuevo por favor tienes que vencer esa parálisis usa repetición de nuevo dratini nos hace daño de nuevo destructor aguanta con 25 de vida por favor hispánico usa destructor a pesar de estar paralizado y acaba con este dratini que le tenía enganchado aleluya también en este juego la parálisis es relativa o sea más vale que el capataz nos dé algún tipo de repetición por favor dejadme en paz ¿qué? me cago en la leche por favor el otro déjame estar déjame irme ¿qué está pasando? muy bien por el amor de dios y la virgen santísima os hablamos con el capataz eh lo has conseguido ¿no? toma esto te lo mereces y conseguimos golpe roca muchísimas gracias tronco y hasta aquí el vídeo de hoy pero esperad si estáis viendo esto en estreno recordad que ahora seguimos la serie en nuestra plataforma morada tenéis aquí el enlace pero antes de veros como siempre os invitamos a que dejéis un grandísimo me gusta y sobre todo que os suscribáis tenéis un botón aquí en mitad de la pantalla que si pincháis os unís al familia petardos y así no os pedís nada y ahora sí que sí chicos nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chau chau